Bueno, pues nada, ya vamos a ir cerrando, ¿vale? Y para terminar el congreso contamos con tres de nuestros compañeros del equipo de líderes de asistencia personal que van a compartir unas palabras de cierre con todos y con todas. La primera persona será Sereza de Moreno, ella es representante del equipo de líderes de asistencia personal de Plena Inclusión Canarias y, bueno, pues ella quiere compartir su propia experiencia teniendo un asistente personal. También contamos con Antonio Santana, que ya habéis hablado, ya la hemos escuchado antes en el congreso, que es representante del equipo de líderes de Plena Inclusión Canarias. Y, por último, Beatriz Alfajeme, ella es representante del equipo de líderes de Plena Inclusión Castilla y León. Y, bueno, pues nada, los dejamos con ellos, que van a hacer el cierre del congreso. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Sereza de Moreno, soy miembro del grupo de líderes, como bien estaba diciendo Silvia, encantadísima de estar en una charla como esta. Y yo, gracias a la asociación Rafael, una asociación de aquí de la Fundación de Gran Canaria, he podido tener asistente personal. ¿Qué te facilita el asistente personal? Llevar cosas de tu vida diaria. Como puede ser, pues, por ejemplo, llevar una agenda bien estructurada y demás que yo sola no la puedo llevar. Ir a comprar, ir a comprar un café o hacer lo que quiera. Llevar cosas de tu vida diaria que no estés con tu familia. Y eso es súper bonito. Yo, la verdad, que lo llevo teniendo desde hace dos mesitos nada más. Y la verdad que me ha servido muchísimo para aprender, para saber la capacidad que yo tengo. de organización y, sobre todo, para tener una vida plena y como yo quiero, ¿no? Siempre estar dependiendo de tu familia. Y entiendo que tanto para nuestra familia como para nosotros es importante que se haga el asistente personal porque es una calidad de vida súper buena y nos facilita el no tener conducta disruptiva. Cuando no se tiene asistente personal y tenemos más conducta disruptiva en nuestra familia y nosotros lo pasamos fatal. Entonces, una manera de no tener muchas conductas anómalas es tener un asistente personal. O sea que, por favor, yo le pido a las administraciones públicas que aquí en Canarias y en los sitios que no estés, que se haga realidad porque es una historia de calidad de vida. Gracias, si les sabe. Ahora, Antonio y Beatriz, si queréis continuar. Bueno, buenos días. Yo estoy aquí con Antonio, en plena inclusión Canarias. Y en primer lugar le quería preguntar por qué cree él que es importante el poder tener un asistente personal en su vida que aún no lo tiene. ¿Por qué cree que es importante tenerlo? Es importante tener el asistente personal porque, por ejemplo, hay diferentes discapacidades, movilidades y cada persona necesita a lo mejor una persona de asistencia personal, hay gente que a lo mejor necesita tres. Y aparte de estar en casa, como dijo la compañera antes, el tema del café y todo eso, ya es otro punto. También es el tema de salir a la calle. A lo mejor una persona con movilidad reducida que a lo mejor no se puede mover de cintura para arriba o no lo pueda dar así a ruedas, que a lo mejor tiene una puesta arriba y con el carro, él solo no puede, necesita tener a alguien. En cambio, el asistente personal podría, más o menos, echarle un impulso de atrás para que él, como dentro de sus posibilidades, pudiera mover un poco las ruedas. Porque al tener el asistente personal de atrás, es como el impulso que te hace seguir adelante. Yo también salto con el tema de los médicos y los médicos, las farmacias, los centros comerciales. Porque a lo mejor, como hay diferentes tipos de discapacidades, la ciudad ahora mismo no está preparada y los centros comerciales tienen muchas barreras. La persona con movilidad reducida le manda a la persona de asistencia personal que por lo menos le alcance esa cosa que él no puede coger, que a lo mejor le gusta mucho. O que a lo mejor cuando vaya a pagar, le ayude a ver cuándo tiene que pagar y cuándo le devuelve. Muy bien, Antonio. Una última pregunta. ¿Por qué crees tú que es importante que se hagan congresos como este? El tema del congreso es porque esto es una de las formas que a lo mejor podemos reivindicar, porque entre más gente reivindicamos para el tema de la asistencia personal, entre más gente hay, más fácil podemos poner las cosas para que la gente se para a pensar en todas las personas que hay con movilidad reducida, desde pequeños a mayores. Y si nadie hace congresos o manifestaciones o pancartas, no hay tu día. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a haber asistencia personal. Pero a ver es asistencia personal. Por eso es porque yo siempre digo que hay que insistir, reclamar y machacar hasta el máximo que no esté por vencido. Muy bien, Antonio. En eso estamos. Muchas gracias. Le paso la palabra a nuestra compañera Bea. Hola, buenos días. Yo me llamo Beatriz Alfajeme y vengo en representación de líderes de Castilla y León, provincia de Saramanga. Yo os voy a hablar sobre cuál es para mí el papel más importante de la asistente personal en el día a día. El papel más importante de esta figura es el hacer cosas diferentes en lo que se refiere a trabajar con personas con discapacidad intelectual, a darles apoyo suficiente como para seguir adelante. Es importante para sus vidas, para las vidas con discapacidad intelectual. Y no me refiero solo a unas pocas personas con discapacidad, sino a todas las personas del mundo. Es algo muy importante, muy eficaz a la hora de tener la posibilidad de contar con ella para hablar, para socializar, para hacer, para deshacer, para contribuir por una buena causa. Lo mejor de todo es la importancia de tener una asistencia personal, es el trabajo, el sacrificio, las ganas, el espíritu, la energía, la bondad, la generosidad. Ser algo importante en nuestras vidas, en todas las personas con discapacidad intelectual o no, es algo fundamental en nuestras vidas porque es un privilegio contar con este tipo de gente porque es de la única manera que nos puede aportar el suficiente trabajo y material que nos puede dar. Bueno, ¿por qué crees que es importante hacer este tipo de congresos? Es muy importante hacer este tipo de congresos porque hay que solventar, hay que luchar por tener este tipo de personas. Hay que dar a entender, hay que hacer ruido, hay que salir a la calle, hay que demostrar que las asistentes personales son muy importantes y como son tan importantes como cualquier otra persona en el mundo, deben saber todo el mundo y todas las personas que es lo mejor y esencial de nuestras vidas. Este tipo de congresos se deberían hacer más a menudo y fomentarlo y trasladarlo al mundo real, a lo que es el mundo real, para que todo el mundo se implique, para que todas las personas que estén ahí y que nos vean. Bueno, pues con ese mensaje, que nos vean, ¿verdad? Estar ahí, que nos vean, que la asistencia personal sea grande en toda España. Sí, que sea grande en toda España, en todas las televisiones, en radios, en prensa. Es muy importante hacer este tipo de congresos porque es esencial, es un trabajo motivador, enérgico. Y gracias a eso, fíjate tú, yo tengo el honor, el privilegio de contar con este tipo de asistentes. Yo tengo una asistente personal y la verdad es que es maravillosa, es una persona estupenda en todos los sentidos. Y también doy gracias a mis hermanas y hermanos por haberme dado esta oportunidad de tener una asistente personal. Porque gracias a ella he conseguido quitarme muchos miedos, muchas dudas que tenía hace mucho tiempo. Y ahora, gracias a esta asistente que se llama Virginia, estoy encantada de la vida. Y desde aquí le mando un saludo. Muchas gracias, Bea, por esa invitación a la vida independiente. Porque como dice el título del Congreso, con tu apoyo yo elijo. Con el apoyo de Virginia, con el apoyo de asistentes personales tan buenas, yo elijo. Y yo elijo mi vida y elijo la vida que quiero vivir. Así que con esa invitación yo creo que despedimos, damos las gracias a todas estas personas que nos han acompañado ayer y hoy. Sí, le damos las gracias a todas las personas y asistentes a este congreso y decirles que ánimo que a por todas, que sigan luchando, que sigan transmitiendo energía positiva para que ese asistente personal siga siendo parte de nuestra vida. Gracias.